Y antes de esta votación, Angela Merkel había intentado interceder ante Polonia para que votaran a Tusk, pero sus esfuerzos diplomáticos no surtieron efecto. Lo vamos a valorar con nuestro colega Alberto Fernández, que se encuentra en Bruselas. Alberto, te saludamos. Recién estábamos comentando que el principal punto del día, o uno de ellos, era esta reelección de Donald Tusk, que finalmente fue reelegido, pero no por unanimidad. Algo que era importante para los miembros, ¿no es cierto? Sí, finalmente fue reelegido, otra vez un mandato de dos años y medio, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2019. Todo ello pese a la oposición en firme del gobierno de Polonia, su propio país de origen. Y es que el gobierno ultraconservador polaco no quería apostar por el liberal Donald Tusk, de corte ideológico diferente al que acusaba, además de injerencias políticas y también de desrealtad hacia su propio país, desde su puesto de aquí, de Bruselas. Aún así, se trató de convencer a Polonia de que votará en el mismo sentido de que los demás Estados miembros, pero finalmente no fue posible, por lo que por primera vez para este puesto no ha habido unanimidad a la hora de votar el mandato del que ella es, otra vez de nuevo, presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk. Alberto, otro de los temas del día estaba en relación con la seguridad y la defensa del bloque, un tema que además cobró mucha relevancia desde la llegada al poder de Donald Trump. ¿Cómo se está posicionando el bloque? Lo que quiere el bloque, sobre todo, es tratar de asumir más responsabilidades, sobre todo en un momento de especial relevancia, y de ahí esa apuesta por consolidar la que quieren hacer una nueva Europa de la seguridad y de la defensa en el futuro, sobre todo en un momento especialmente complicado, por varios motivos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, que era precisamente el país que más trataba de frenar ese avance hacia la defensa europea, y también se trata de una respuesta hacia desafíos externos, como pueda ser la nueva relación con la administración norteamericana y también los ligados al terrorismo. Precisamente todo ello está apuesta por la seguridad y la defensa, teniendo muy presente la fecha del 11 de marzo, este próximo sábado, que es aquí en Europa el Día de las Víctimas del Terrorismo. Alberto Fernández, muchísimas gracias.